y saludos bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso les voy a enseñar cómo completar este programa lo más rápido posible y también les voy a mostrar obviamente de qué se trata el programa y pues cómo es la mejor manera de atacar pues de intentar atacar este programa también al final les voy a mostrar dos glitches que les puede ayudar bastante a completar este programa y pues nada más recuerda estar suscrito al canal con todas las notificaciones encendidas para que no te pierdas más vídeos así así que empezamos entonces como es este programa con la experiencia que ustedes van ganando ejemplo por cada partido que juegues o cada momento que hagas te dan experiencia no te dan mucho pero te dan experiencia y experiencia se traduce en este en progreso para esto entonces ejemplo si yo llego a cinco mil de experiencia los primeros me dan esto que es un sonido para el estadio y me dan tres mil monedas y así yo voy avanzando un poco entonces el objetivo de este programa es obviamente completarlo y sacar lo más importante que son los jefes que son las cartas de que tienen bastante overall que son eddie murray en este en este christian matthewson y wonder franco en mi caso yo me ir con el murray entonces ustedes pueden completar esto que les va a tomar seis seiscientos cincuenta mil de experiencia y ustedes obviamente van obteniendo packs en el camino como estos packs entonces cada con cada experiencia que ustedes ganen ustedes van ganando obviamente pues progreso monedas y paquetes entonces también ustedes pueden completar esto con misiones diarias ejemplo que tienes que jugar tantos innings con un equipo con jugadores de cada equipo ejemplo en este me pide que lance ocho innings con pitchers de cincinnati en este me pide que haga dos honrones en ranked en este me pide que haga tres extra bases con con oros y este simplemente hacer intercambios que en mi caso ejemplo el intercambio ahí estos son diarios son misiones diarias en cambio a veces las misiones se pueden acumular simplemente ustedes si quieren cambiar de misión o segundo encuadro y ya aquí se les cambia también hay misiones así como ganar competitivo que es si haces diez wins te dan cinco mil si ganas diez juegos en ranked season matar royal eventos te dan diez cinco mil de experiencia si haces ocho hits con prospectos novatos o future stars te dan también otros cinco mil que si haces si salvas cinco juegos con 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 diamantes te dan también te dan tres mil setecientos en cuenta de experiencia y también si haces quince ponches con diamantes también te dan lo mismo entonces aquí en total sería si no malas matemáticas creo que esto da eso te daría diecisiete mil quinientos de experiencia así que apenas si haces estas tres misiones te daría este progreso como ejemplo de aquí hasta acá también si haces con quest este con quest está muy fácil si haces este con quest completo yo lo tengo que hacer un día estos pues ahora tengo pereza te dan si no estoy mal ok ahí me lo salté por ahí veinticinco mil de experiencia si no estoy mal si dicho de hecho veinticinco mil de experiencia y cuando salga el showdown que eso siempre avisa en ejemplo que aquel showdown del inning le va a aparecer este también te da treinta y cinco mil de experiencia y las colecciones que esto no lo recomiendo ejemplo si tienen los jefes del inning pasado pues ustedes lo coleccionan y les dan veinte mil de monedas y les dan cincuenta mil de experiencia y estas misiones que ustedes hacen con momentos diarios ejemplo este Nelson Cruz este Whitey4 lo sacan en momentos diarios ejemplo si ustedes hacen diez días de momentos diarios ejemplo cada día esto se reinicia y ustedes y ejemplo hoy me tocó una misión mañana me tocó otra si usted hace esto por diez días les van a dar estas cartas ejemplo este Nelson Cruz y este Whitey4 y luego ustedes tienen que hacer un aquí se dan a player programs y se van a hacer misiones de la carta ejemplo te piden momentos hace estos dos momentos y luego pasas a la fase dos que es que tienes que hacer terminar también estos cuatro momentos y hacer dos misiones de acá sea la online ejemplo si es hacer diez hits con Nelson Cruz en online tres tres y home runs con gente de Seattle o o estas que es contra la consola que es play versus CPU que es hacer tres extras con Nelson Cruz o tres home runs con Ray Fielder y si haces estas misiones te dan ese jugador bastante bueno para que pero servirá a ser el pincheater y después intercambias ese jugador intercambias aquí y te dan veinte mil de experiencia veinte mil creo si te dan veinte mil de experiencia entonces simplemente ustedes por todo les dan experiencia por jugar online por jugar momentos por jugar contra la CPU ejemplo si ustedes hacen estos momentos les dan experiencia pero ustedes dirán cuál es la manera más rápida de hacer esto obviamente la primera sería obviamente jugando online si ustedes no quieren jugar Ranked Season pueden hacerlo en eventos o en Battle Royale y ustedes van jugando van jugando y pues eso les van dando experiencia y también eso obviamente ustedes se van puliendo como jugadores también obviamente la otra sería haciendo todos estos conquests que no que va a ser el de 4 de julio que va a ser este que va a ser si hacen todos los conquests también les da bastante experiencia entonces también obviamente lo que ustedes querían ver hay dos glitches los glitches de experiencia entonces ustedes se salen ok entonces el segundo glitch que tienen que hacer obviamente tienen que tener dos controles asegúrense de que el primero de de conectar esto antes de de entrar al juego ejemplo se lo conectan sea en el menú en este menú o sea antes de entrar al juego conecten los dos controles entonces ustedes que hacen se van a exhibición hacen el equipo que ustedes quieran no sé los Dodgers o cualquier vaina así entonces que tenemos que hacer el primer equipo el control que quieras que gane bastante experiencia tiene que ir de visitante y pues de local el segundo control en mi caso este es el primer control que lo pongo de visitante y el de local pues va a ir pues es el segundo control entonces ustedes acceden todo bien entra al estadio inician el juego como si fuera como si fuera normal entonces aquí ya tenemos ya estamos viendo el glitch entonces que tenemos que hacer simplemente darnos base por bolas ejemplo para dar base por bola intencional tenemos que dar L1 y círculo y después X entonces ya saben tienen que tenemos que llenar las bases y empezar a anotarnos que hará ejemplo L1 círculo y después X donde dice Yes nos empezamos a dar las bases y de esto se trata el glitch entonces nosotros que tenemos que hacer aquí empezar a anotarnos carreras automáticamente entonces nosotros tenemos que anotarnos carreras entonces por ahí cual es una buena cantidad de carreras por ahí ustedes tienen que hacer 250 carreras como mínimo entre 250 a 400 carreras está bien porque ya después sería primera exageración y segundo creo que ya después de las 400 ya no se cuenta entonces es simplemente darnos la base de eso entonces como ven para hacer 250 carreras nos vamos a demorar por ahí unos 20 minutos y yo hice ayer las 250 carreras y creo que voy a hacer aquí 10 carreras nada más para ejemplo porque obviamente yo no me voy a quedar 20 minutos ahí dando L1 círculo y pues para adelante entonces como ven esto sería el primer glitch darnos base por bolas como loco entonces aquí viene lo segundo para salir entonces después de haber hecho las 250 carreras nos salimos eso sí prioricen que se salgan con el control principal con el control que está de visitante entonces nos salimos y ya entonces esperamos simplemente nos salimos y ya como vieron por 10 carreras nos dieron 800 de experiencia entonces si multiplicamos eso por 10 que sería por 100 nos daría por ahí si hacemos las 250 carreras por ahí me dieron entre 7500 y 8000 de experiencia entonces por 20 minutos si vimos eso entre 2 nos daría 3750 por hora no por cada minuto entonces si multiplicamos eso por hora 7500 por 20 minutos entonces tocará multiplicar eso por 3 7500 por 3 nos daría 22000 de experiencia por hora pero eso pero eso si es bastante aburrido yo se lo reconozco ejemplo ahí nos dieron la experiencia normal ahí nos las contó y el segundo método es uno que tengo pues ya instrué en el canal que lo ven allá arriba en la pantalla de arriba simplemente obviamente ahí ustedes lo pueden pueden ver ese video y si algo vuelvan acá eso si también tengo que explicar algo de ese glitch siempre ese glitch es de hardcore xp fácil se meten a exhibición y normal ustedes ven ese video entonces que pasa con ese glitch ahora te da la mitad de experiencia no te da la experiencia como antes que te daba que te daba creo que te daba creo que era 30 mil por hora antes te daba 30 mil por hora ahora te da es 20 mil por hora lo cortaron a la mitad completamente te da entre 17 mil 500 a 20 mil por hora entonces yo digo que es más rápido y un poco menos aburrido el otro glitch el glitch anterior de darte las 4 porque para estar jugando partidos y eso eso ya aburre entonces usted simplemente como repito usted simplemente tiene que lanzar y punchar a la máquina acá vean ese video y ahí le explico todo en detalle lo único es que si no van a ganar muy más experiencia van a ganar menos experiencia pues ya siempre entonces le tienen que tirar de la máquina esperar que se conche van a ser el primer ya con ese mejor porque ahora por partido creo que te dan 2 mil 2 mil 500 antes te dan 4 mil 500 te dan 2 mil 500 a 3 mil de experiencia antes te dan de 4 mil 500 a 5 mil entonces pues lo redujeron casi a la mitad y pues ya simplemente lanzarlo a la máquina eso sí este es el método si ustedes no tienen 2 controles si ustedes no tienen 2 controles pues hacen este método y ya le va a 20 mil 20 mil por hora pues lo siguen haciendo como ven ahí me dieron 300 de experiencia en cambio el otro me dieron por 10 carreras me dieron 7 mil me dieron 750 y pues nada más eso sería el video de los glitches y de cómo completar este programa rápido bueno entonces si tienen que si tienen que demasiarle para poder completar este programa y pues nada más espero que te haya gustado este video como vieron ahí creo que si me contó si si me contó si me dio un poquito más pues recuerda pues si te gustó regálame un like y pues si no estás suscrito pues te recomiendo que lo hagas para que no te pierdas más contenido como este pues nada más déjame abajo en los comentarios cuál es el jefe que vas a escoger en mi caso como repito va a ser Eddie Murray porque David Ortiz me está hartando su swing no me gusta y pues esa carta se ve brutal se ve brutal esa carta si no la he mostrado si quieren ver los atributos aquí los voy a mostrar este es el de Wander Franco con un jugador se parece mucho a la 99 que él tuvo es el Christy Mathewson que básicamente es Fernando Valenzuela derecho y este Murray que miren esos atributos de bateo brutales y esa defensa diamante nada mal pues nada más eso fue todo por este video me despido nos vemos después hasta luego